Bienvenidos al Jardín del Gol y se ha jugado la fecha 18 este día sábado 23 de la Premier League de Inglaterra y en este vídeo vamos a revisar los resultados y cómo ha quedado la tabla de posiciones luego de jugar esta jornada 18. Vamos a repasar los resultados. West Ham le ganó 2 a 0 al Manchester United, Barley le ganó 2 a 0 al Fulham, Luton le ganó 1 a 0 al Newcastle, el partido del City del Brentford ha sido postergado por la participación del City en el Mundial de Clubes, Bournemouth le ganó 3 a 2 al Nottingham Forest, Tottenham le ganó 2 a 1 al Everton y en el partidazo de la jornada Liverpool y Arsenal empataron 1 a 1. ¿Y cómo queda la tabla de posiciones luego de jugar esta jornada? 18, Arsenal líder con 40, Liverpool segundo con 30, tercero Aston Villa con 39, cuarto Tottenham con 36, quinto Manchester City con 34, sexto West Ham con 30, séptimo Newcastle con 29, octavo United con 28, noveno Brighton con 27, décimo Chelsea con 22, en el otro lado de la tabla de la Premier tenemos al Bournemouth en el puesto 11 con 22, puesto 12 para Fulham con 21, puesto 13 para Brentford con 19, puesto 14 para Wolverhampton con 19, puesto 15 para Crystal Palace con 18, puesto 16 para Everton con 16, puesto 17 para Nottingham Forest con 14, puesto 18 para Luton con 12, puesto 19 para Barley con 11 y último lugar Sheffield United con solo 9 unidades. ¿Y cómo se va a jugar la siguiente jornada? Que es la del Boxing Day el 26 de diciembre, Newcastle contra el Forest, Bournemouth Fulham, Sheffield United versus Luton, Borley versus Liverpool, Manchester United versus Aston Villa, Brentford versus Wolverhampton, Chelsea Crystal Palace, Everton versus Manchester City, Brighton Tottenham y Arsenal versus West Ham para cerrar la jornada 19, la del Boxing Day el día 26 de diciembre, así que hemos revisado la jornada 18, que tiene como líder al Arsenal con 40 puntos, segundo a Liverpool con 39 y el Aston Villa, que desaprovechó la gran oportunidad de ser líder, que empató 1 a 1 con el Sheffield y está en el puesto 3 con 39 unidades. Así que estaremos pendientes a la siguiente jornada, la del Boxing Day, para comentarlo con la tabla de posiciones aquí en el Jardín del Gol. ¡Gracias!